¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos para atrás, para adelante, ok, juega el celeste, corre el riesgo el defensa, ahí hay un contacto, ok, vamos atrás, un loop, ahí, correcto, para adelante ahora, correcto, ahí lo desestabiliza, ok, vamos para adelante, correcto, el balón está dentro del área, el número 30, ok, vamos a ver el APP. Javier, penal confirmado, vamos a chequear el ABP Vamos, punto de contacto Totalmente habilitado, vamos para adelante Totalmente habilitado Totalmente, dale, no necesito líneas, es claro Vamos, vamos para adelante Perfecto, pero vamos a trazarle una rejilla más rápido Hasta que haga el área Vamos, punto de contacto, close up Vamos para adelante Dale, dale, Vizcasa Una atrás, una adelante Ahí, una más Adelante, una más, no salió el balón Ahí salió, ahora tiene la 16 derecha Una rejilla, vamos a cualquier reloj Vamos a ver cuál de los dos es Del medio o acá el 2, el 5, vamos, vamos Es el del medio, el 5, ok, ahí correcto, guardamos Correcto, guardamos, rejilla Ok, sí, sombra, ahora sí, excelente Vamos, que siga la secuencia No sacamos, ya no, Santiago Ya, vamos Mira, el balón ya salió más atrás, el balón ya salió más atrás Dale, mira, mira, más atrás Dale, va adelante Dale, 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 dale No, donde está la sombra que me marcaste hace rato Dale, más atrás, más atrás, más atrás Ah, mira, ahí está el balón recién Ya, ya salió hace rato, viste, ya salió el balón Ay, mandamos eso, nos matan Dale Hay rejilla, hay rejilla Está confirmado, vamos Está confirmado, está confirmado, vamos Está confirmado, vamos ¿Qué tal el APP? APP limpia, APP limpia Perfecto, gracias Gol confirmado, excelente decisión, equipo Sin tarjeta, ¿cierto? Sin tarjeta Sin tarjeta Ok, excelente, excelente Vamos para adelante Ok, está bien ahí, ¿no? Sí, vamos para adelante, adelante, adelante Final, 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 final Final, final, final Final, final, final Vamos a chequear esa posible mano Vamos a tramatar Close up, despacio, despacio, despacio Ya, vamos Malo de apoyo Malo de apoyo Malo no sancionable Que no ranúe después Ok, vamos Patea, ok Que disputa Y la mano está cayendo, ok La mano está cayendo No hay donde más caiga Es un contexto de juego Dámela del medio Al medio, a la inversa Los escucho Los escucho Ok Ok, espera, por favor Espera, espera Correcto, correcto El balón va a la mano, ok El jugador va cayendo por contexto de juego, ok Y toca accidentalmente en la mano Mano no sancionable Silvato, Silvato, tranquilo Javier, todo chequeado Excelente decisión, ok Gracias Mano no sancionable Muy bien, Javier Esa era una patada imprudente 21 minutos Ya Vamos a ver esa mano Esa posible mano, ok Que no ranúe, que no ranúe Correcto, a ver, vamos para adelante Vamos para adelante A ver, vamos Que no ranúe Vamos para atrás Ok Ok El balón viene de un compañero, ok Quiere despejar el 7 Y pega en la mano Del número 2, ok Pero está El balón va a la mano, ok Le llega de manera inesperada No hay movimiento adicional, ok No hay movimiento adicional Dame la 16 Izquierda Más atrás, más atrás, más atrás Más atrás, más atrás, más atrás Ok, vamos Normal, normal Normal Normal, normal viene Correcto Quiere despejar y le den la mano, ok No hay movimiento adicional, ok Contexto de juego, ok El balón va a la mano, ok Todo chequeado Puede reanudar Correcto Ok, no hay movimiento adicional Y viene el balón de su propio compañero Todo chequeado Arce, todo chequeado Viene ahí Ojo con el arquero Ok, ok Soy, soy, soy Va cerrado Inicio de golpe O, defensor No hay nada Vamos a ver esa situación Vamos Dame la tras del arco Dame la tras del arco Derecho Full screen Vamos Vamos a ver si hay infracción En la parte de abajo Que no renude Después Hay un contacto Hay un contacto Ok Dame la close up No, la tras del arco Derecho La tras del arco Derecho Javier Vamos a esa Tranquilo Lo desestabiliza Javier, espera por favor Lo desestabiliza Hay un contacto En la parte de abajo Ok Lo desestabiliza Tranquilo Ok, vamos Ahora vamos a realizar El app desde el tiro de esquina Que no renude Vamos Tranquilo Tranquilo Desde el tiro de esquina Vamos, vamos, vamos Stop ahí Vamos, quiero Dame la gol like Para ver si duele El balón está dentro o fuera Muy bien Vamos para adelante Vamos para adelante Para adelante Que siga Que siga Correcto, stop ahí Dale cabeza Vamos para adelante Está adentro del balón Vamos, cabeza Dale para adelante Para adelante No hay falta del atacante Buen gesto Ok, ¿qué número es el de la infracción? El número, quiero verlo 21, 31 Dale, dale Sacale la tarjeta No pierdas el tiempo Que venga, que venga acá Dale, dale 21, ok 21, ok Lo voy a llamar Por un potencial penal Está dentro del área Ok, el app viene limpio El 21 Por una imprudencia Ya Espera, aquí sacó Tarjeta amarilla El número 2 de los amarillos Y al número 77 de los amarillos Ya, dale Más atrás, más atrás Más atrás, más atrás Quiero ver Quiero ver acá adelante Quiero verlo acá adelante Qué es lo que pasó Más adelante, más adelante Más adelante Ahí, ahí Ahí ¿Por qué sacó? ¿Qué número? No me faltas el respeto Más adelante Ya, y aquí al otro No me faltas el respeto De los amarillos No me faltas el respeto Ya Al número 5 Al número 5 Ok 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 Javier Ya Es por 2 Voy a afrontarle No la hagas Javier, te habla ahí ¿O me escuchas? Sí, te escucho Tranquilo Ajusino, ¿por qué la sacaste La amarilla? Ajusino, corta un ataque prometedor Ya, escúchame Javier Y la del Conejo Arce Fue por desaprobar, ¿cierto? Luego Arce Por desaprobar Ya, escúchame Javier Escúchame Te invito a un All-Fit Review Por un posible penal En la anterior área Ok En la anterior área Ok Que no te sigan Que no te sigan Atrás está de vos ¿Con cuál vamos? Vamos Con esa Y después la corto Ok ¿Por qué la mano chequeó? Es simple contra nosotros Es simple la misma Es simple contra nosotros Es simple 15 15 15 Número 5 Javier, escúchame Escúchame Javier Te escucho Es una imprudencia Quiero que veas la imprudencia El jugador número 21 Que hay un contacto En la parte de abajo Tenemos tres cámaras Ok Mira Vamos a dar un loop Ahí Un loop Y mira Mira en la parte de abajo Cómo lo patea De manera imprudente Ok Ok Ya Tenemos otra cámara También La close up Mira Mira El arco izquierdo Perfecto Juega Sí El balón está dentro del área Y el app viene limpio Ahora Escúchame Javier En la de Jusino El doxo No te olvides Ok Tienes que eliminar la amarilla Correcto Dame la amplia Dame la amplia Ya la amplia Te doy Mira Se va abriendo Ok Mira Dale 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 La falta Solo penal Correcto Correcto Solo penal ¿Cuál es tu decisión? Tu decisión Quiero penal Sin tarjeta Y quito la tarjeta María Jusino De Strombia Por el ataque prometedor Y la del 77 Se mantiene Porque es por protesta Correcto Excelente Excelente Correcto Personalidad Javier Mucha personalidad Escucha Esta No va Díate como son Esta No lo ves